... Si tú miras en el mundo los sitios donde hay un mecanismo así funcionando, en los sitios donde está el 5 o el 10% no funciona, nunca ninguna iniciativa, ninguna plataforma es capaz de juntar tantas firmas y en los sitios en donde funciona se ve que está en el entorno del 2%, en Suiza por ejemplo. Ten en cuenta que están muy acostumbrados allí a presentar iniciativas y aún así no llegan tantas. Otro de los argumentos que se suele decir es que parece que vamos a estar votando cosas todos los días y tal. No, no es este el caso, lo que se ve en los sitios que funciona.